la gente lo pidió que que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura como me castigue el movimiento lot of mercy, no tengas piedad ven agarrame por la jersey, mami hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al presi muy exótica con la cadera piónica, si el baile es un deporte te doy oro como Mónica, muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá me sube la citólica y me baja la diastólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culan, hula 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 hula, esa bomba tula 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 tiene muévelo hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula 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 hoop, hula cintura y no fuimos botella, botella la juca, búscala que ella está seca, llena una bola de humo rompemos la discoteca búscame cuca muñeca que yo no corro con feca, suelto la grasa pa la calle pa que se queme la manteca y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompe que rompe que rompele le dio a la batidora terremoto, shakey shakey, tiene un paso hula hula y empezamos con el rap sonido vieja escuela combinado con la nueva esto se llama reggaeton si no me sigue estás atrás me gusta como tiembla eso es todo un evento choca que choca le duro contra el pavimento wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula 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 hoop, hula cintura y no fuimos DJ que reto un beso bajo calladito le damos por debajo manos arriba sigue relajo cadera suelta y hasta abajo que DJ que reto un beso bajo calladito le damos por debajo manos arriba sigue relajo cintura suelta y hasta abajo hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Sigue, 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 sigue DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba, oye rome, rome, que no se asome, que daría los nenes crudos se los come, ah home, imparable. Música